Oración a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso y milagroso San Miguel Arcángel, defensor celestial y guardián de nuestras almas, nos postramos humildemente ante ti en busca de tu poderosa intercesión con fe inquebrantable y amor profundo. Te invocamos en este momento de necesidad, confiando en tu divina protección y en tu capacidad para orar milagros en nuestras vidas. Santo Arcángel San Miguel, príncipe de los ángeles, valiente guerrero del Padre eterno y gran defensor del reino de Cristo Jesús. Demostramos nuestro respeto y adoración. Eres el primero entre los príncipes del paraíso, la luz que ciega las tinieblas y la espada que corta las cadenas del mar. En este momento, les ofrecemos nuestra alabanza, amor y devoción. Te lo pedimos, honorable Arcángel, protégenos, Dios, guárdanos, guárdanos, bendícenos. Aleja de nosotros todo mal a los enemigos y fuerzas malignas que amenazan nuestra paz y nuestra vida. Rompe las cadenas del mal que nos rodea. Ayúdanos en nuestras situaciones complicadas. San Miguel Arcángel, cabeza y comandante del Ejército Celestial, cuida la felicidad y el bienestar de nuestra familia. Sálvanos de la destrucción y de la mala situación que nos oprime. Líbranos de este problema que quebranta nuestra paz. Protégenos con tu escudo del peligro. Destruye con tu espada todo lo que nos impide ser resueltos. Y con tus poderosas alas protégenos y líbranos de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.